Ese fue el informe consolidado número 3. 18 personas fallecidas, el año pasado 26, y solo que este año todos son por accidentes de tránsito. El año pasado eran accidentes de tránsito, personas que murieron de asfixia por inmersión y dos niños quemados. Este año en dispositivo tenemos cero personas ahogadas. Autoridades de Protección Civil compartieron las cifras actualizadas de las emergencias atendidas desde el pasado 24 de marzo. Y una vez más, los siniestros en carretera continúan siendo alarmantes. Cuanto a accidentes, a comparación del año pasado ha habido un aumento. Este año se han dado 219 accidentes versus 210 en el 2017. El número de lesionados ha aumentado de 157 que tenemos este año en el 2018 versus 87 el año pasado. Representantes del Ministerio de Salud brindaron además el total de consultas atendidas hasta la fecha. Son 1.074 consultas menos que hacia el año 2017. Las diarreas, menos 32 consultas, que representan una variación de 14%. Las hepatitis A tienen una variación de menos un caso, que representan un 14% menos. Las neumonías tienen menos 25 casos de diferencia, con una variación del menos 11%. Con imágenes de Francisco Castillo, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión. Gracias. 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 Gracias.